¡Ey! ¡Qué pasajería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera Regens y vamos a continuar. Estamos en el tercer episodio de esta séptima temporada y la verdad es que comenzamos mal, comenzamos mal. En el anterior episodio ya tuvimos un par de derrotas y con eso es que no podemos hacer nada, tío. Bueno, no sé contra cuántos equipos vamos a competir en la Premier, pero si perdemos contra el Chelsea que ahora mismo es sexto y perdemos contra el Manchester United que ahora mismo es cuarto, pues mal vamos, mal vamos porque tenemos dos equipos ahora mismo por encima y no nos hemos enfrentado a ninguno de ellos. Hoy nos enfrentaremos a uno, que es el Liverpool, pero eso lo veremos más adelante. Tenemos Premier, tenemos Champions, tenemos Carabao Cup y tenemos problemas, tenemos problemas, la verdad. No hemos tenido mejor comienzo y no sé si esto es remontable, la verdad. No sé qué hay que hacer para ganar a estos equipos. A United ya le ganamos la pasada temporada en alguno de los partidos, si no recuerdo mal, pero contra el Chelsea esa derrota es que esa derrota ha dolido bastante. Esa derrota contra el Chelsea ha dolido muchísimo porque somos mejores que el Chelsea. Y después contra el United, bueno, pues estábamos ahí al mismo nivel, se podían perder partidos, pero pinta, pinta, pinta complicado. Pinta muy complicada esta temporada. Tenemos ahora mismo como rival al Leicester, tenemos Champions contra el Leipzig, tendremos Carabao Cup contra el Brighton, de nuevo tendremos Champions contra el Leipzig y como digo, ese partido contra el Liverpool, que será bastante clave, que será muy, muy clave. Comenzamos contra el Leicester City, vamos a recuperar ya a Archimartin, que de hecho jugó contra el United y marcó gol, saliendo desde el banquillo. Y ahora, pues, a ver, partida contra el Leicester en casa, no me jodas, ¿sabes? No me jodas. 2 a 1, ganamos con Chris Waltz o Matías Fernández, pero ojito, ojito al Leicester, la verdad, que deja cositas siempre, siempre deja problemas. Vale, sumamos ahora mismo 4 puntos en Champions, en Champions, no voy a repetir mi frase mítica de que no es una prioridad, no lo voy a decirlo. Vamos a ver mirando a su 86 y media, y en la Champions ahora el Leipzig supongo que ha ganado, ha ganado el Dinamo de Zaire, y nos queda ese último partido contra ellos, a ver, va a ser complicado. Y nada, nos vamos a jugar, es que nos lo jugamos a tres bandas, yo creo, en la clasificación, ¿no? El Dinamo de Zaire completamente descartado, y entre Nápoles, Leipzig y nosotros, vamos a pasar dos. Vamos a ver, vamos a ver, va a ser bastante clave este partido. Tenemos ahora, de hecho, dos partidos seguidos en la fase de grupo contra el Leipzig, y ahí se va a decidir bastante. Porque si no ganamos ninguno de los dos, va a pintar realmente mal. Bueno, si empatamos dos, igual se podría hacer algo, pero es complicado. Jugamos primero fuera, en el Red Bull Arena del Leipzig, y a ver, a ver, a ver, a ver, voy con los titulares, porque el equipo físicamente está bien, y a ver, pues yo creo que podemos ganar al Leipzig. Eh, no creo que pudiésemos ganar al Leipzig, no, no, teníamos que ganar al Leipzig, cuando en el minuto 27, Caleta Carr ha sido expulsado, por doble amarilla. Tendríamos que haber ganado al Leipzig, con más de una hora por delante, con un jugador menos. Empatamos a uno. Es fuera, queda el partido en casa, pero el resultado no es el mejor. El Tottenham por fin se ha dejado puntos, ha empatado, capaz de haber empatado contra el Liverpool, ¿no? Porque el Liverpool veo que también se ha dejado puntos. Pues no, mira, el Liverpool ha empatado contra el City, y el Tottenham ha empatado contra el Watford. Bien, se agradece que el Tottenham se deje puntos. Ahora mismo, a cuatro puntos de nosotros, y nosotros empatados con Manchester United y con Liverpool. Que no han perdido, que han empatado tres partidos, pero es que nosotros hemos perdido ya dos. Es que el siguiente equipo que ha perdido más partidos con nosotros son los Wolves, en octava posición. Para que veáis, ¿no? Cómo está el nivel. Bueno, pues ahora mismo, triple empate, 21 puntos, el City y el Arsenal. No, el City, Arsenal y Chelsea, que están tan solo a tres. Y el Tottenham que suma cuatro por encima. Hay dos triples empates. No sé si va a ser una Liga A7, ¿eh? Ahora mismo hay siete puntos entre el Tottenham y Chelsea. Pero, claro, el Tottenham... El Chelsea nos ha ganado, por ejemplo. No sé. Podría ser una Liga A7, quién sabe. Luke ha dicho, ¿se lo quiere llevar el Wolfsburgo? Pues págame, págame y te lo llevas, para ti. Págame y para ti. Treinta y dos y medio... Entre treinta y dos y medio y cuarenta. Lo he dicho, págame y para ti. Hay un mensaje ahí, es importante... No sé, voy a verlo. Creo que el siguiente partido lo voy a jugar. Si no me equivoco es el West Bromwich Albion. Es antes de la Carabao... No, es el Stock City, perdón. Pues se los enfrentamos al Stock City. El West Bromwich Albion lo había visto yo en algún momento. Puede ser que ya me haya enfrentado a ellos, no sé. Tenemos al Stock City. Después de eso tenemos la Carabao Cup. Donde creo que voy a ir con los titulares, ¿vale? Y este partido lo juego con los suplentes. Y así aprovechamos, rotamos. Los titulares pueden avanzar de ronda en la Copa. Para enfrentar al Liverpool llegarán bien, porque el partido es el martes. Hay cuatro días hasta el partido del Liverpool. Y ya del Leipzig veremos, pero seguramente juegan los titulares también. Bien. Vamos con los suplentes contra el Stock City. Va a ser el primer partido que juguemos esta temporada. Y es un partido que hay que ganar, sí o sí, vaya. Es que no hay dudas, ¿no? Hay que ganar, sí o sí. Vamos con los suplentes. No hay nada raro. Stock City FC Stadium. Stock City South for City. Vamos a por otra victoria más en esta premia. Ya que vamos a enfrentarnos al Stock City en esta jornada de número 10, si no me equivoco, de la Premier League. Necesitamos ganar para seguir acercándonos al Liverpool. Mirad quién llega en su primera jugada, Galeano. Que llega prácticamente a línea de fondo para poner el centro. Que remata a González Miranda y marcar primero. ¡Hostias! Menudo penalti. Y no sé si roja. A ver, un tocado alón. Supongo que lo va a sacar amarilla, pero... Llegaba muy, muy apurado. Nathan Collins, jugador con buen potencial, ¿eh? Este central. Y va a tirar Tijanovic. Bueno, pues no sé yo, ¿no? Y González Fernández tiene mejor penaltis que ese es el Rillen de Messi. Eso es el que tenga mejor penaltis, no me lo creo. Vamos a tenerlo con González Miranda, Rillen de Cristiano Ronaldo. Y no sé qué racha ha llevado de penaltis fallados, pero este puede ser uno más. ¡Y es uno más! ¡Claro que sí! No sé cuántos van. Creo que van cinco penaltis fallados seguidos o algo así. Increíble. Espectacular. Bueno, la pared de César Soto con González Miranda. La va a pisar y va a parar. ¡Qué bien, González Miranda! ¡Qué bien, González Miranda! ¡Qué bien, González Miranda! ¡Qué tiro sacado a la escuadra! ¡Cero, dos! Pues ha entrado solo Romagna, que ha tirado el primer tiro. Se lo ha parado el portero, pero ha cogido el restante para hacer el tercer gol. Vamos a irnos al descanso así, con este marcador de 0-3. Partido completamente dominado. Que ya está en goleada y que va a acabar en mayor goleada todavía si el stock no empieza a defender mejor. Bueno, vamos al espacio. Y González Miranda, que no va a fallar. Y va a hacer su hat-trick. Espectacular, Blas. Espectacular, Blas, que me recuerda a Gomis, tío. Me recuerda mucho a Gomis, tío. Pero qué movimiento y qué tiro, tío. Muy mal. Buen balón al espacio. Y Musa Blas, Musa Blas, Musa Blas. Que va a marcar otro más. 0-6 con un doble de Musa Blas saliendo desde el banquillo. ¡Ojo! ¡Ojo a este jugador que me ha gustado! Me ha gustado bastante, tío. Lo ves así, tan alto, y parece... Te puede dar la sensación de que es un tronco. Pero no, ni mucho menos, la verdad. Se mueve bien. Es ágil. Y ha marcado dos goles bastante buenos. 0-6 ganamos el stock. Era un partido fácil. Se ha acabado con un 0-3 en la primera parte. Y con otro 0-3 en la segunda. Vamos a ir a esa entrevista. Hemos partido como siempre. Para subir la moral del equipo. Y a ver, la victoria es buena. Y sin más. Acabo de ver resultados ahí. Y ninguno es del Big Six. Así que no me interesa. Sí, partidazo con Salvin. Nada, buen jugador. Buen jugador, sin duda. Una victoria rotunda. ¿Tengo que decir? Pues no. Una victoria cómoda con 6 goles. ¿Pudo haber sido diferente de ese lacer del partido? Pues no. No. ¿Cómo va a ser diferente si no se hemos metido a 6 goles? Diferente de diferentes no iba a ser. Seguimos sin conectar a los servidores de EA. No os preocupéis. Eso no es relevante. Si es relevante ese entrenamiento. O no, tampoco. Lijanovic tiene 99 de finalización. Igual debería poner otra cosa. Es que pase corto tiene 70, tío. Tengo que ponerle algo que entrene pase corto, pero... Que no seas entrenamiento. Bien, hay partido... Madre mía. El tema de noticias va fatal. González Mirada marca un hat-trick y vence al Salford. No, vence al Salford no. Exjugador del Salford. Ha vencido a... A Leto City. En fin. EA Sports, ¿no? Tenemos partido contra Brighton. Brighton en Hope Albion. Rival. En octavos, creo que es, de la Carabao Cup. Y partido en el que vamos a ir con los titulares. ¿Ganaremos? No lo sé. Ganamos 05. Esto es lo normal. Pero siempre queda ahí la duda. Queda la duda de... Oye, ¿qué le apetece hacer hoy a Spons? Pues hoy le ha apetecido que ganemos al Barito. Pues mejor para nosotros, oye. Porque nos metemos en la siguiente ronda. De la Carabao Cup. Dije que, bueno, la prioridad era la primera. Pero si podemos ir haciendo alguna cosita en las copas, pues... Eso que nos llevamos, ¿no? Luka ha dicho que se lo quiere llevar el Walshul. Que os vamos a pedir 35 millones por ahí. No lo he guardado porque si no pagan 35 millones, no lo voy a vender. Eso sí de simple. ¿Vale? Eso sí de simple. Si me estás ofreciendo 34 400 y no aceptas pagar 35, no te lo voy a vender. Vale, era muy simple. El representante de Wolfsburgo lo ha entendido y era parado. Vale, pues Luka ha dicho que lo venderemos con 35 millones. Por 18 lo venderemos a Valentín Quiro. Y ahora... Y ahora... Queridos amigos, ahora viene el Liverpool. No sé... No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Vamos a ir a la rueda de prensa. Vamos a ver el anuncio de Liverpool. Y simularemos el partido. No sé qué va a pasar. Pero si perdemos otra vez... Podremos olvidarnos de ganar la primera esta temporada. Le he dado a esa pensando que esa iba a ser la buena. No, y esa ha sido una respuesta de mierda. Que ha bajado la mano del drague. Por darle rápido. Así que la rueda de prensa siempre dice lo mismo, tío. Normal class pase rápido. Bien. Bien. Sistema de juego. Vamos a ver el once del lío. Vamos a ver el once del lío. De hecho, vamos a ver primero nuestra. 88, 87, 88. Ha mejorado. Porque hay jugadores que han subido de media. Ha subido Martin. Ha subido Walsh. Ha subido Hernández. Ha subido Mancilla. Creo que son los que han subido. 88, 87, 88. El Liverpool. Queridos amigos. 84, 82. Pregunta. ¿Somos mejores que el Liverpool? Respuesta. Sí, rotundo. En mayúsculas. Sí, rotundo. Rotundísimo. Segunda pregunta. ¿Vamos a ganar el partido? No lo sé. También queremos mejores que Chelsea. Salvo Liverpool. En casa. Contra el actual campeón de Europa en la vida real. Y empatamos a dos con un gol de Haria en el 86. Tres partidos contra el Big Six. Un punto. Tres partidos contra el Big Six. Y un punto. No vamos a ganar la Premier. La conclusión que yo saco después de esto es que no vamos a ganar la Premier. Y no vamos a ganar la Premier porque perdimos contra el Chelsea siendo mejores que el Chelsea. Porque acabamos en votar contra el Liverpool siendo mejores que el Liverpool. Y porque hemos perdido contra el United siendo iguales que el United. Pero es que no solo es esto. Es que queda jugar contra el Tottenham. Queda jugar contra el Manchester City. Y queda jugar contra el Arsenal. ¿Qué va a pasar en esos partidos? Pues a no ser que hagamos un pleno. En esos tres partidos. En esta primera vuelta. No veo posibilidad de que ganemos la Premier. A no ser que hagamos un pleno. En el resto de partidos que quedan de la primera vuelta. Y ni a más. Si dependemos de nosotros mismos. Porque el Tottenham me sacaba cuatro. Si ha ganado su partido. Que sería lo más normal estaría siete. No dependo de mí mismo para ganar la Premier. Es que es una mierda. Es que hablando claro es una mierda. Hay un factor nombre. ¿Cómo llamamos? Factor histórico es un factor nombre. ¿Cómo llamamos esto, tío? ¿Por qué no gano a estos equipos siendo mejores? No lo sé. South for Leipzig. Segundo partido. Segundo enfrentamiento contra Leipzig. Y esta vez perdemos en casa. Empatamos en el Red Bull Arena. Y ahora perdemos en casa. Vamos, estamos con un pie fuera de la Champions. Estamos. Mira, entonces han empatado. No sé contra quién habrá empatado, pero ha empatado. Bueno, queda cuatro. Dependemos de nosotros para ganar la Premier. ¿Contra quién ha empatado? Contra United. Vale. Pues eso sí, hasta la primera ahora mismo. Estamos segundos. United suma también 25 puntos. Arsenal, Chelsea 24. 22 para City, Liverpool. 29 para el Totehan, que ahora mismo es líder. Tampoco sé qué tiempo tiene el Totehan, eh. Pero el Totehan, cuando lo estuvimos viendo la pasada temporada, era de las peores plantillas. No creo que haya cambiado mucho de un año para otro. De las peores plantillas del Big Six, quiero decir. Mancilla se lesiona dos meses. Lo que nos faltaba. Esto es lo que nos faltaba. Para rematar, pum. Para rematar, pum. Voy a poner a Pozola Rosa. Veinticuatro años, veintitrés. Tiene Morril Luiz. Vamos a ver a Morril Luiz. Dos meses Mancilla afuera. Uno de los jugadores con más media del equipo. Top cinco mejores jugadores del equipo. Fuera. Dos meses. Así, de gratis. Vamos a ver a Valentín Quiroz por aquí. Y aquí metemos a un jugador random, porque ya no tengo más reservas. Luca Icho tiene 81 de media y César Soto tiene 80. Esto está muy bien, pero es que a Luca Icho estoy a punto de venderlo. Si lo vende al Wolfsburgo no lo voy a poner, por mucho que sea mejor. Vamos a ver si se cierra lo del Wolfsburgo. Si en cambio lo del Wolfsburgo se rompe, pondré transferible a Soto. No se rompe. Icho se va a ir al Wolfsburgo. No lo voy a poner a jugar. Contería. Hay partida contra el Brighton. Después de... Después de varios resultados negativos. Porque no ganar al Liverpool en casa es un resultado negativo. Y perder contra el Leipzig en casa, pues también es un resultado negativo. Después de los resultados negativos, ahora nos presentamos al Brighton y al Hoopalb en la Premier. Después de ganar 0-5 en Copa. En Carabocca. Y solo faltaba que me empatase. Solo faltaba que me empatase ya para rematar. Vale, nos rematamos. Por suerte, nos rematamos. Ganamos 1-3. Con gol de Ricardo López, a todo el corner. Guay, a todo el Matías Fernández. Bien. Supongo. Bien, supongo. Sumamos 28 puntos. También lo suma el Manchester United. El Manchester United suma 25. Y el Lotharán tiene que jugar. El Lotharán tiene que jugar y ganar, seguramente. Me está pidiendo irse cedido un jugador que no puede irse cedido. Estas son las incongruencias que tiene... Una más de las incongruencias que tiene este modo de juego, ¿no? Un jugador que en la vida real sí se podría ir cedido. Aquí. Porque ella no quiere. Pues no se puede ir cedido. No lo puedo poner cedible. Pero jugador que pide irse cedido. Es que... Es por... Soy gilipollas, tío. Los que... Los que... Hacen el modo carrera son gilipollas, tío. No juegan al modo carrera. Las personas que hacen el modo carrera cada año. Que hacen las modificaciones del modo carrera cada año. No juegan al modo carrera. Es que esas personas no pueden jugar al modo carrera en la vida. Porque si jugasen al modo carrera... Se darían cuenta de la cantidad de errores que hay en el modo carrera. Y los intentarían arreglar, digo yo. Es que ni siquiera los harían jugando al modo carrera, tío. Vamos a crear un hashtag, tío. Air Sports. Juega modo carrera. Gente de Air Sports. Jugad modo carrera. Jugad modo carrera, de verdad. Y así os daríais cuenta de que... Es que es un modo que a veces es injugable, tío. Por ejemplo, en esta serie hemos tenido muchísimos problemas. De que me han querido echar de un equipo que yo he cogido en cuarta división. Que lo hemos llevado hasta la Premier League. Y me han querido echar por no cumplir el objetivo de ganar la Premier, tío. Es que... Es que es una vida de olla total, tío. Un equipo que yo he cogido en cuarta división, que lo he subido a la Premier League. Y que me ponen el objetivo de ganar la Premier League. Pero... Es que sí. Es que es para... 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 Para presentar el juego, tío. La verdad. No es para nada realista. El fútbol de manager, por ejemplo. Pongo un ejemplo que es... Que es de locura, ¿no? He ascendido con un equipo a Primera División, ¿vale? Y el objetivo era... La permanencia. Evidentemente. Y yo en la primera temporada... Acabé... En sexta... Quinta o sexta posición. Juega Europa League. La siguiente temporada. Y el objetivo... En esa temporada que ya estaba jugando Europa League... Seguía siendo... Permanecer. Luchar... Luchar... Dejarse la vida para... Para conseguir la permanencia. Y en esa temporada... Acabé tercero. Y en la temporada que jugó Champions... El objetivo sigue siendo la permanencia. A pesar de que ya estoy jugando Champions. La progresión es mucho más lenta. Aquí no. Aquí te ven que tienes más o menos un buen equipo. Y que llegas a la Premier... Y te dicen... Oye, pues te he dejado jugar la Champions. Y no. No tengo que jugar la Champions. Hostias. Acabo de ascender. El objetivo será la permanencia. No me jodas. No me toco los huevos. Por mucho que tenga un buen equipo... Tienes que dejarme un tipo de asentamiento. De llegar. De intentar hacer cosas poco a poco, tío. Es que... Se les va. Se les va. Después de todo esto que os he dicho de Fútbol Baní. Eso solo parece que Fútbol Baní es mejor juego. Vamos contra el Fulham. Y ganamos al Fulham 3-1. Semansky. Archimartín. Y... Ha marcado Iván Fernández. Ha marcado Iván Fernández. Ojo porque Liverpool... No, iba a decir que Liverpool empata con el Newcastle. No, no, no. No había visto el último gol de Berwick. Pues el Liverpool no empata con el Newcastle. Gana. Empatan, eso sí. Arsenal y Manchester City entre ellos. Bien, que se dejan puntos. Todos los equipos que ahora mismo están por debajo de nosotros. Viene bien. Quedan dos partidos. Dos jornadas. Y... Meternos en octavos va a estar difícil. Va a estar difícil. No solo va a estar difícil. Sino que además el siguiente partido lo van a jugar los suplentes. Porque si os habéis fijado en el calendario. Hay un partido del City muy cerca. Tan cerca que diría que es el sábado. Van a jugar los suplentes contra el Dinamo de Zagreb. Van a ganar. Por nivel deberían. De sobra. Pero es lo de siempre. Por nivel deberían. Pero... Pasan tantas y tantas cosas en este juego. No deberían pasar. Que no me extrañaría nada que el Dinamo de Zagreb me ganase el partido. Y me dejase fuera de las amplias definitivamente. Si ganamos... Si ganamos... Mantendremos las posibilidades de clasificarnos hasta la última jornada. Si no ganamos... Estaremos fuera. Independientemente de la última jornada. Estaremos fuera. Tened en cuenta que a ver... Estamos 10, 7, 5. El Leipzig va a sumar 10 porque se enfrenta al Dinamo de Zagreb en la última jornada. Es decir... El Leipzig va a tener 10 seguro. Al margen de que gane uno ahora el Nápoles. El Nápoles ya tiene 10. Nosotros tenemos 5. Tengo que sumar 6. Tengo que sumar 6. Tengo que ganar al Dinamo de Zagreb y tengo que ganar al Nápoles en la última jornada. Estamos prácticamente fuera. Estamos prácticamente fuera. Sobre todo porque hay que ganar al Nápoles, ¿no? Al Dinamo de Zagreb ahora sí deberíamos ganarle, ¿no? La del Nápoles de la última lo veo complicado. Voy con los suplentes. Mira, los suplentes. Ganar el partido. No me toquen los huevos. No me toquen los huevos. Déjame por lo menos la opción de clasificarme hasta la última jornada. Gracias. Habrá quedado Blas. Habrá quedado Soto. Y nos jugaremos la clasificación de la última jornada. De esto vamos a ver cómo ha acabado eso. Y ojo porque la Premier... Hombre, ha mejorado un poco. Parece que el Tottenham se ha dejado más puntos. No sé contra quién. Pero yo me alegro. El Salford pierde Foye. No, no pierde Foye. Se acabamos de ganar. ¿Qué Foye estamos perdiendo? Se acabamos de ganar. Y acabamos de... Bueno, no sé cómo me habré colocado la Champions. Lo vemos ahora. El Tottenham ha perdido contra el Stoke. Grande el Stoke City, ¿eh? Muy grande el Stoke City. El United ha perdido contra el Everton. Muy grande el Everton también. Bueno, pues. Al final ni tan mal. Al final ni tan mal porque vamos a acabar el episodio a tan solo un punto de Tottenham. Eso sí, con un siguiente partido que será contra el City. Y que... Pues no sé. Llevamos tres partidos contra el Big Six. Y tres... Tres pinchazos. ¿Será el del City el cuarto? Pues a ver, no voy a decir que sí, pero podría ser. Podría ser, lamentablemente. Lamentablemente para todos nosotros, pero podría ser. Champions League. A ver, ¿qué se cuenta la Champions? La Champions se cuenta que el Nápoles ha ganado. El Nápoles no se juega nada en la última jornada porque ya es primero. Y que el Leipzig se enfrenta al Dinamo de Zagre y va a ganar. El Leipzig va a sumar diez. Si el Leipzig suma diez y nosotros tenemos ocho, solo me vale ganar para clasificar. Tenemos que ganar al Nápoles en San Paolo. Meternos en octavos de Champions pasa por ganar al Nápoles en San Paolo. Pues pinta mal. Bueno, a ver, pinta mal. Ya vimos que no vamos mejores que el Nápoles, pero claro, de ser mejor a ganar los partidos, ya estáis viendo que hay un trecho. Hay un camino importante que hay que recorrer. Pero City-Arsenal, madre mía lo que viene por ahí. City-Arsenal, ahora Iván Fernández que se quiere ir cedido, que no se puede ir cedido. Y a Sports, que no se puede ir cedido. Ya me está bajando el valor haciendo para allá. De verdad, mira, dejo el episodio aquí porque es que el juego, de verdad, es que me lleva a un nivel de calentarme. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, de verdad. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.